El día de hoy firmamos un pacto simbólico para manifestar el compromiso de la administración del alcalde Enrique Peñalosa con el sistema distrital de derechos humanos. Por primera vez Bogotá tendrá una política pública de derechos humanos y un sistema que busque materializar todos los enfoques poblacionales en el distrito. Ahora nuestro reto es la materialización de esa política pública, con el fin de que la misma no se quede solo en el papel, sino que se construya desde las localidades y se materialicen las localidades. Lo que aspiramos es que en Bogotá se pueda tener una convivencia democrática en donde podamos converger todos sin importar nuestras diferencias. Es precisamente eso lo que queremos proteger y garantizar con este nuevo sistema.